Música No te vas a alcanzar ¿Quieres seguir el juego? ¿Crees que me podrás hundir? No te voy a escuchar No he pedido tu opinión No eres nadie para mí ¿Y cuál es tu problema? Ven y dime todo lo que debo saber ¡Hey! Que me laigo a todo lo que hables de mí Que no me importa lo que hará sufrir ¡Hey! Guardo secretos que no voy a decir Misterios que nadie va a descubrir ¡Hey! Quieres verme explotar Estás perdiendo el tiempo ¿Cuándo te vas a rendir? Me intentas humillar Vas a salir perdiendo Y te vas a repetir ¿Y cuál es tu problema? Ven y dime todo lo que debo saber Que me laigo a todo lo que hables de mí Que no me importa lo que hará sufrir ¡Hey! Guardo secretos que no voy a decir Misterios que nadie va a descubrir ¡Hey! ¡Lárgate! Desaparece de mi vida de una vez Y piérdete Y piérdete Piérdete No quiero saber de ti Olvidarme Que me da igual todo lo que hables de mí Quien no me importa no me hará sufrir Guardo secretos que no voy a decir Misterios que nadie va a descubrir Que me da igual todo lo que hables de mí Quien no me importa no me hará sufrir Guardo secretos que no voy a decir Misterios que nadie va a descubrir Hey! 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 ¡Suscríbete al canal!